Vamos a hacer funcionar el molinete eléctrico con una máquina de Winshub. Discusión resuelta. ¿Por qué gira el molinete eléctrico? Se descubrió que los filos y partes puntiagudas de los conductores dejan escapar la carga eléctrica. Basándose en esta propiedad, se ha hecho el molinete o molino eléctrico, donde una hélice cuyos radios terminan en puntas produce una reacción inversa al escape de la electricidad, haciendo que el molino se mueva y gire. Se ha discutido el porqué. Unos opinan que el choque de los electrones contra las partículas de aire produce la reacción. Otros piensan que la carga eléctrica de los electrones del aire produce una repulsión eléctrica. Mi experimento tiende a demostrar y demuestra que es la última hipótesis la acertada. El experimento original funciona con un solo polo de la máquina. En el mío funcionan las dos polaridades. Una carga el molino y la otra por medio de la botella de Leiden potencia las cargas de las partículas de aire y el molinete se mueve mucho más rápido. O sea que son las cargas eléctricas. 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 Gracias.